Este martes se realizó la apertura de la cuarta sesión ordinaria de la 37ª legislatura de la Asamblea Nacional. El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto realizó una intervención en la que explicó el crecimiento económico que ha venido experimentando el país, lo que permitió la reducción de la pobreza. Que nosotros encontramos casi un 49% de pobreza general y un 25% de pobreza extrema y que en un tramo de aproximadamente 11 años nosotros lo hayamos reducido al 24% de pobreza general y al 6.9% de pobreza extrema. Desde el año 2007 hasta el 2017 el gobierno sandinista sostuvo un crecimiento de arriba del 5% que permitió el mejoramiento de la infraestructura productiva, caminos productivos y carreteras, seguridad ciudadana, entre otros. Esfuerzo que se vio truncado por el fallido intento de golpe de Estado que pese a sus daños no ha detenido el progreso, como la ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial. Entre el año 2007 al año 2020 se han construido y rehabilitado 3.794 kilómetros de carreteras y caminos que incluyen 1.978 kilómetros de carreteras pavimentadas entre asfalto, adoquín y concreto hidráulico. Pese a las consecuencias del frustrado golpe de Estado, el impacto de huracanes y la pandemia mundial, el gobierno no ha mermado la inversión social, que ha permitido más y mejor atención en salud para los nicaragüenses, así como la educación gratuita y de calidad. Esto ha permitido incrementar el acceso a la educación pública a la población nicaragüense, eliminando las brechas y las barreras económicas que no permitían que los niños y niñas acudieran a recibir el salever. En el 2007 teníamos una mortalidad materna de 118 mujeres fallecidas por cada 100.000 habitantes. Nuestro gobierno ha logrado llevar en el 2020 solamente 30 mujeres. La continuidad de los programas socioproductivos ha permitido que en este 2021 nuevamente se haya dinamizado la economía del país y exista una perspectiva de crecimiento que ha sido reconocida por instituciones de alto prestigio en materia económica. Han reconocido que Nicaragua tiene la perspectiva de cierre de economía en el 2021 más alta como número 3 más alta en la región centroamericana y que las perspectivas de crecimiento están a no menos del 6% en terreno positivo y recuerden venimos de un menos 3.8% en terreno negativo. Es así que después de 3 años Nicaragua retoma un crecimiento positivo que permite más recursos para seguir llevando progreso y bienestar a las familias nicaragüenses. Son los productores, son los pequeños empresarios, son las amas de casa, son los vendedores ambulantes, son la economía informal que se le llama. Los que nos están llevando hoy a cerrar entre un 6 y un 7% de crecimiento positivo para que le duela. Ahora si el capital, el gran capital se nos quiere unir en este esfuerzo, bienvenidos sean. Ya lo dijo el presidente Ortega también, después de que el pueblo reafirme este próximo 7 de noviembre que va a continuar gobernando en este país, se abre un gran diálogo nacional donde van a caber todos. Con imágenes de Eduardo Sandoval les informó Jimmy Altamirano.